El hombre de 60 años que lo mataron, según los investigadores, a martillazos. El compañero Francisco Ortiz está trabajando siguiendo el caso donde ocurrió. Hay sospechosos. Francisco, te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dante, Elvio, así mismo. Y este trágico suceso se daba en la facción La Unión de la ciudad de J. Augusto Saldívar. La víctima, el señor Fausto Núñez, de 60 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su cama, con la cabeza totalmente ensangrentada y con rastros de haber sido golpeado con un martillo. Para la policía, para los investigadores, el principal sospechoso es su propio hijo. Hijo con quien estaba viviendo este señor de 60 años y que hace apenas 15 días atrás había salido de la cárcel con medidas alternativas. Estaba cumpliendo con la prisión domiciliaria. Se trata de Ricardo Núñez, de 26 años, que aparentemente luego del crimen se dio a la fuga. Él hoy es el principal sospechoso de esto, teniendo en cuenta que luego de que ocurriera todo, desaparecieron los teléfonos celulares de la víctima, además del arma con que se cometió este terrible hecho. Lo que dice la policía con relación a lo ocurrido es que todavía no se tiene con esa actitud cuáles habrían sido los causantes del ataque contra el señor de 60 años, pero todo apunta como principal sospechoso a su hijo. Vamos a escuchar en la siguiente nota al comisario Raúl Cardoso, dando detalles de la investigación, porque mencionaba que el hijo aparentemente ya habría discutido en reiteradas ocasiones con su padre y que lastimosamente hoy se dio este desenlace fatal. A ver. Supuestamente el supuesto autor sería el hijo del mismo, es lo que manifiesta la gente, no se puede descartar nada también. Evidentemente fue el golpe, fue con un martillo, más o menos en la cabeza, el señor en el lugar mismo falleció. Estamos en el procedimiento del rigor, estamos en el seguimiento también del personal policial, al efecto de aprender al supuesto autor. Hace 15 días salió, estaba en la cárcel de la Pentecería Nacional de Encarnación y que hace poco le dieron un arresto domiciliario y que él mismo iba a cumplir en esta casa. Entonces su padre, como le quería mucho, se quedó con él para no estar solo. Eso es lo que manifestaron las hermanas.